Otra noche más que me levanto buscando en la cama Pero no hay nada, no sé si existe realidad Pero conocí el cielo y el infierno en un mismo cuerpo No, prefiero perder la paz pero a ti no Me está matando esta obsesión Nadie sabe lo vivido entre los dos Solo tú y yo No, prefiero perder la paz pero a ti no Me está matando esta obsesión Nadie sabe lo vivido entre los dos Solo tú y yo Nadie sabe más que nosotros Pero la vida nos hizo otros Aquel viejo mate Le dejábamos la sábana mojada Tú y tus manos amarradas de la cama Y encima de ti tú gritando mi nombre Me pertenece a mí aunque no fui al primer hombre Que bien la tocó, como se mojó Yo la complací todo lo que pidió El barco salpó, pero él cayó Pa' qué tanto nadar si todo se acabó Si todo se acabó Si todo se acabó Todo terminó Todo terminó No, prefiero perder la paz pero a ti no Me está matando esta obsesión Nadie sabe lo vivido entre los dos Solo tú y yo Solo tú y yo Solo tú y yo No, prefiero perder la paz pero a ti no Me está matando esta obsesión Nadie sabe lo vivido entre los dos Solo tú y yo Pero la paz es una vez Por lo queumbra знаете Número Dá En De crédita ji